Sigue con su camión ¡Tienes que irnos! ¡Tienes que irnos! ¿Va para abajo o para arriba o quién? A verlo ¿Vean todo el mundo oyéndolo? Sí, sí, sí Se intentan acampar Entonces, no se acampar ¡Eso es un avni! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Es increíble! ¡Y a vuelta y todo! Sincronización Espíritu Santo Gracias por ver el video.